Hola que tal, soy Diego Alejo, maestro del programa social Orquestas Comunitarias de Iztapalapa y para esta lección vamos a ver una introducción para la vuelta de blues que ya vimos en la lección anterior entonces la introducción va a ser la siguiente entonces como vieron es una intro que ya es un poquito más complicada entonces vamos a revisarla, tenemos este acorde que es Mi7, ya lo vimos en la lección anterior eso lo vamos a deslizar, no vamos a cambiar ningún dedo y este va a ser Re7 como les digo no movemos ningún dedo del Mi7, nada más deslizamos la posición es la misma y luego vamos a hacer quinta cuerda al aire y luego la nota La que es la tercera cuerda en el segundo traste y luego vamos a tocar aquí Sol que es dedo cuatro quinto traste cuarta cuerda y vamos a descender cromáticamente al cuarto traste tercer traste segundo traste entonces tenemos hasta aquí y ahora vamos a hacer tacata así que aquí nuestra cuarta cuerda es al aire traste uno y traste dos entonces nos voy a acercar para que se vea un poquito mejor oh perdón y luego vamos a tocar la sexta cuerda al aire en la nota Mi tercer tercer traste tercer traste al aire otra vez cuarta cuerda digo perdón cuarto traste y vamos a La en este caso vamos a caer a ya nuestra vuelta de blues ok entonces voy a hacerlo completo ok entonces voy a hacerlo completo ok entonces aquí lo que hice fue el ending ya no es un turn around sino es un ending y ese porque es cuando ya voy a acabar la canción entonces normalmente en las otras vueltas de blues estoy haciendo entonces estoy yendo al quinto grado de La que es Mi para empezar otra vez la vuelta en La pero como en esta ocasión ya es el ending el final en vez de ir al quinto grado voy a ir al primer grado voy a hacer mi ending igual como lo vimos en la clase anterior pero en vez de hacer este acorde voy a hacer que es Mi La bemol 7 y La 7 entonces tenemos los dedos van a ser dedo 1 cuarto traste sexta cuerda dedo 3 sexto traste quinta cuerda dedo 1 con cejilla es el cuarto traste cuarta cuerda y luego Mi dedo 2 quinto traste segunda cuerda y luego esto lo voy a mover nada más al quinto traste entonces vamos a hacer el ending completo que es entonces voy a hacer una vuelta de blues el turn around bueno la intro una vuelta de blues con su turn around una segunda vuelta de blues y el ending entonces en total van a ser dos vueltas de blues completas entonces vamos a verlo sería ya ¡Gracias! ¡Gracias!